Paula Caravaggio, considerada la mujer más longeva de la provincia de Tomayor, falleció de manera sorpresiva a la edad de 113 años, aunque en vida ella afirmaba que poseía más. ¿Cuántos años tiene? Yo, 115, mal contado, que puede hacer que haya más. La longeva mujer que recordaba episodios de los gobiernos de Lili, Horacio Vásquez y Trujillo, sostenía que llegó a esa edad porque en esa época se comía más carne que víveres y arroz. Paula Caravaggio nació en 1901, época cuando el expresidente Ulises Heró puso a funcionar la ley de camino. Oiga lo que le voy a decir, la edad de mi mamá ya es una edad grande, y mi mamá dice que tiene 115 años, pero eso no es verdad, mi mamá tiene más. Porque cuando se dice que ya ha habido el gobierno de Horacio Vásquez y Lili, hacen más de 135 años. Era natural del municipio de Vallaguana y llegó a Tomayor a principio del primer quinquenio de la década de 1930, durante el régimen del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo. Con su esposo Bonifacio Aquino ya fallecido, procreó ocho hijos, siete de ellos con vida, y todos sobrepasan los 60 años de edad. Desde la comunidad de Juan Jiménez, provincia Tomayor, Noticias S.N. Oda, Lisbega.